Hola hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial Como se pueden dar cuenta, este es otro tutorial navideño Les traigo una canción muy tradicional Es el burrito sabanero y se las va a enseñar a tocar perfectamente el piano No olviden dejar su like si este video les fue de ayuda Y no olviden suscribirse si son nuevos Todas las semanas estoy subiendo un nuevo material Sin ser más, vamos con el tutorial Bueno lo primero que les voy a enseñar a tocar es la introducción Voy a enseñar la mano derecha Y después les voy a enseñar el patrón rítmico Que vamos a ir haciendo en los acordes en la mano izquierda Voy a irles diciendo que notas vamos a tocar en la mano derecha Sol, mi, do, mi, sol, re, si Sol, si, re, do, la, la, si, do, si, do, re Esa es la primera vez La segunda va Sol, mi, do, mi, sol, re, si Sol, si, re, do, la, do, si, la, sol ¿Listo? ¿Y con qué acorde los vamos a ir acompañando? Empezamos con el acorde de do en la mano derecha Ahí cambiamos a sol Vamos a re Volvemos a sol Otra vez do Es lo mismo Re Y volvemos al sol ¿Listo? Voy a hacerlo a la velocidad solo poniendo los acordes todavía sin el ritmo en la mano izquierda Voy a hacerlo despacio para que vean donde deben cambiar cada acorde Cuando cae al re cambiamos al sol Cuando caemos al do cambiamos al re Cuando caemos al si cambiamos al sol Aquí cuando volvemos al sol cambiamos al re Igual que antes lo mismo Igual cambiamos al re Y aquí al final cuando caemos al sol cambiamos también al sol en la mano izquierda ¿Listo? El ritmo que vamos a hacer en la mano izquierda Vamos a hacer como un ritmo de cumbia Esto es en do Vamos a tocar las tres notas del acorde Así es el sol Y el re es así Si no le sale a la primera no se preocupen Lo primero es que se aprendan muy bien esa mano La mano derecha la melodía sin equivocarse Y aprendan donde cambiar en la mano izquierda ¿Listo? Ya después van incluyéndole el ritmo Con este mismo ritmo vamos a acompañar la canción Y la mano derecha va a ser un poco más sencilla Porque también va a ir solo acompañando No va a llevar melodía Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén ¿Cómo es la progresión de esta parte? Sol Con mi burrito sabanero Do Voy camino de Belén Se repite lo mismo con mi burrito sabanero Eso es Do Voy camino de Belén Si me ven Vamos a Do Si me ven Vamos a Sol Voy camino de Re De Belén Se repite lo mismo Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Aquí arriba se pueden ir guiando con los diagramas Para que sepan a que acorde deben ir La otra parte de esta canción ¿Qué acordes tenemos acá? Si mayor Mi menor Otra vez Si mayor Apurate La mayor Mi burrito Re Que ya vamos a llegar Volvemos a lo mismo Apurate mi burrito Ahí cambia Apurate Vamos a do Mi burrito Sol Que ya vamos Re A llegar Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Como vamos a hacer acá el ritmo de cumbia El bajo es igual como ya se los había explicado Con mi burrito sabano Y la mano derecha solo va acompañando Burrito sabano Entonces primero va el bajo Luego va el acompañamiento a la mano derecha Viene el otro bajo Y la próxima vez de la mano derecha se encuentra con la última nota del acorde Con esto ya vamos a poder acompañar la canción de principio a fin ¡Suscríbete! 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 Anif SUCRATS